Nos dirigimos a Barcelona y divisamos la montaña con perfil similar a una sierra, de ahí su nombre Montserrat. Dejamos a Ximielga en un campamento de la localidad Cabrera del Mar y de ahí en tren hacia la parada más cercana al templo de la Sagrada Familia que era nuestra primera visita. Desde la estación del Arco de Triunfo caminamos a la Sagrada Familia y según nos acercábamos ya podíamos admirar las fachadas imponentes en altura, en formas, figuras y esculturas que la componen. Y ya en su interior todo nos llama la atención. Son tantos detalles, quizá complejos a veces, que nos lleva a la vista por doquier, tanto en esta obra como en casi todas las obras de Gaudí. Terminada la visita, nos dimos un paseo por Por los alrededores y bebimos agua para calmar la sed y aliviar el calor. Al ver una panadería con tan buena pinta, no dudamos en aprovisionarnos de pan para el bocata que llevábamos en nuestra mochila. Luego tomamos el metro hacia el Paseo de Gracia porque queríamos visitar la Casa Abatío y la Pedrera, realizadas también por Gaudí. Después de esas visitas, una pequeña caminata por el Paseo de Gracia y la Plaza Barcelona, nos dirigimos nuevamente al metro para ir a la Plaza de España. Teníamos planificado recorrer aquella plaza, las Torres Venecianas, la Fuente Mágica y subir a la cima de Montjuic para almorzar allí con las amplias vistas de Barcelona. Volvimos a tomar el metro ahora hacia la Rambla, caminamos por allí y llegamos al Mercado La Boquería. Deleitamos la vista con todo el escaparate bien organizado y decorado. Caminamos por las callejuelas del Barrio Gótico y luego la visita a la Catedral de Barcelona Santa Eulalia. Caminamos por la Catedral de Barcelona. Y nuevamente la sed y el cansancio nos conducen hacia el mar para sentir la frescura de la brisa Y beber una tónica con limón mientras descansamos y luego retomar a casa Al día siguiente nos dirigimos al puerto al área de Grimaldi Fuimos con tiempo anticipado y al llegar allí nos informaron que el barco llegará más tarde de lo esperado Y por ende embarcaremos mucho más tarde Así que nos dio tiempo para sacar los patinetes y visitar la Basílica de Santa María del Mar Y además dar un bonito paseo por el recorrido del malecón Y así concluimos nuestro paso por Barcelona y embarcamos a Civitavecchia, Italia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!